En este esquema que estamos mirando en pantalla, podemos ver otra de las formas en que a partir del círculo cromático, la rueda de color, nosotros podemos crear diferentes proyectos de color para nuestras obras. Y en este caso se trata de los dobles complementarios, porque, bueno, estuvimos analizando el uso de complementarios, sabemos que los colores complementarios son los que se encuentran directamente opuestos o más alejados en la rueda de color, y que al mezclarse entre sí se van produciendo grises, pardos, marrones, ocres, verdes, olivas y también, bueno, grises con tendencia al azul. Es decir, los colores complementarios, cuando se van mezclando, se van neutralizando unos a otros, formando colores quebrados, pero también juntos, colocados en una obra, en su estado de pureza o muy cercanos al estado de pureza, generan una vibración muy grande, contrastan muchísimo, generan tensión desde el punto de vista del color, una sensación visual muy viva, genera la justaposición de los colores complementarios. Y otras de las formas de utilizarlos es de a pares o inclusives de más cantidad de colores complementarios. Pero, en este caso, vamos a hacer un ejercicio práctico también a la acuarela, utilizando un par de complementarios, es decir, dobles complementarios, y voy a utilizar el naranja permanente, el naranja de cadmio, en realidad, y como azul, el azul talo. Y con respecto al amarillo, va a ser el amarillo de cadmio, y el violeta, el violeta de dioxacina. Entonces, con estos cuatro colores, pares de complementarios, vamos a realizar el ejercicio práctico para este video. Y este es el boceto de valor, donde me coloqué los oscuros más importantes que voy a tener. Es un esquema muy simple de un paisaje, que va a tener gran cantidad de colores muy claros, es decir, de valores muy altos. Entonces, voy a tener que tener algunos oscuros muy importantes, como para hacer un buen contraste de valor, de oscuridad y de claridad. Y también, bueno, ven que los cuatro colores que voy a utilizar, que les mencioné, que es amarillo de cadmio, entonces, naranja de cadmio, azul talo, violeta de dioxacina, y también agregué blanco de titanio, de acuarela, porque, como se trata del primer plano, sería como un campo nevado, un lugar donde hay nieve, entonces, podría querer recuperar los blancos y agregar un poquito de textura, de relieve, con el color blanco. Y también, bueno, para los que hacen acuarela, estoy utilizando una hoja de acuarela que tiene mucha textura, es decir, una hoja rugosa, entonces, voy a poder trabajar con una técnica que se llama pincel seco, de una manera mucho más fácil. Pero, también, se puede hacer al acrílico, utilizando también esta técnica, como si fuera acuarela, pero también, el acrílico y el óleo pueden utilizar los mismos colores, más el blanco, y hacerlo con la pintura de más grosor. Bueno, entonces, estoy colocando agua en la pintura, solamente estoy mojando la hoja, porque quiero trabajar húmedo sobre húmedo en la parte del cielo, que quiero generar el cielo, y que también, una hilera como si fuera de árboles, que se va fumando en la distancia, que no tengan los bordes definidos. Entonces, en acuarela, eso se logra fácilmente, trabajando húmedo sobre húmedo, por ejemplo. Y en el acrílico y el óleo, bueno, también es muy fácil esfumar los bordes, saben que colocan un color junto al otro, en el acrílico tienen que hacerlo, antes de que se seque, tienen que pasar un pincel entre los dos colores, que quieren esfumar, y que no se note tanto la unión de ambos colores, o también inclusive la mano. Entonces, es muy fácil esfumar de esa manera los contornos, y con el pastel, pueden utilizar un difumino, o un bastoncillo de algodón, que también se logran los bordes muy esfumados. Y bueno, ahora voy a empezar a colocar los colores del cielo, en general los colores los voy a trabajar neutralizados, porque voy a aprovechar que estoy trabajando con pares de complementarios, entonces, recuerden que un color se puede neutralizar agregándole su complementario directo. Y le voy a ir agregando muy poquito, porque no quiero que quede una obra muy neutral, solo marrones y grises, sino que se mantengan los colores, pero que no tengan tanta intensidad. Por eso, este naranja aquí en el cielo, lo mezclé con muy poquitito amarillo, y algo de azul. Entonces, el azul talo, logra como un siena, pero pueden ver que es muy vivo, es casi como un naranja, pero armoniza mucho mejor con los demás colores, luego lo van a ver, si los neutralizó muy levemente con sus complementarios. Y aquí estoy haciendo lo que les mencioné recién, con esta carga de verdes, recuerden que no tengo ningún verde en la paleta, este verde es una mezcla de naranja y el azul talo. Entonces, es un verde oliva, es un verde neutralizado, porque estoy mezclando dos complementarios, y también recuerden que de todos los complementarios salen colores quebrados, también, que pueden tener blanco o no. Y este verde neutralizado, pueden ver que armoniza perfectamente con el naranja, que también está neutralizado, y este verde lo pueden aclarar con algo de amarillo, o inclusive agregarle más color azul talo, y entonces hacerlo un poco más frío. con tendencia más fría que lo que están viendo aquí, que quizás más adelante pueda grisar un poquito más esta parte, porque se tiene que notar un poquito más en la distancia. Pero, bueno, no es un boceto tampoco tan realista. Y aquí, para apagar un poco más el naranja, y también para oscurecer un poco la parte superior del cielo, a la misma mezcla de naranja que había utilizado antes, naranja, y muy poquitito de azul talo, ahora le agregué violeta de dioxacina. Entonces, el violeta crea excelentes tierras oscuros sumado al naranja y el amarillo, entonces pueden ver que oscurece la parte superior del cielo. Y ese mismo color, pero con mucha cantidad de agua, es lo que estoy pasando aquí sobre la parte inferior de la hoja, y pueden ver cómo se nota bastante la textura de esta hoja rugosa, y entonces este color que creé sería como un siena natural. Entonces pueden ver que tiene muy poquitito de naranja y también violeta, naranja y violeta, muy poquitito amarillo y bastante cantidad de agua. Y cuando quiero hacer un color un poquitito más verde, como por ejemplo lo enfrié levemente a la mezcla que coloqué acá en primer plano, está muy poquitito enfriado para las mezclas que coloqué en la parte más atrás con casi nada de azul talo. Y ahora lo que estoy haciendo con una espátula de metal en la parte de atrás, como todavía está húmeda, se mantiene la humedad de la parte superior, estoy haciendo lo que se llama esgrafiado. esgrafiado es hacer un raspado para levantar el color y lo pueden hacer con cualquier elemento duro, puede ser espátulas de metal, de plástico, palillos, el mango de un pincel también. Entonces pueden ver que se generan como unas siluetas de árboles que luego voy a poder también trabajar con otros colores y algunos también los puedo dejar así porque eso me crea unión también al aparecer el blanco de la hoja me va a crear unión con el primer plano, es decir, con toda esta extensión tan clara que va a quedar en bastantes lugares el color blanco o muy cercano al blanco en realidad. Entonces se crea unión cromática porque por ejemplo los colores que voy a colocar ahora en primer plano también voy repitiendo los mismos colores que coloque en el cielo y en la vegetación que está más atrás. Por ejemplo ahora estoy colocando aguadas muy transparentes de azul talo y casi nada de naranja. Entonces no es el azul talo intenso pero es muy cercano a lo que sería el color intenso diluido. Entonces estos tonos azulados o turquesas en realidad me van a hacer un buen contraste con el naranja del cielo. Y para hacer pincel seco lo que tienen que realizar es colocar porque pueden ver que estoy utilizando una aguada muy transparente es decir que el color tiene bastante agua pero además de eso si ustedes pasan el pincel bastante inclinado y de una manera casi como acariciando suavemente el papel cuando la hoja tiene mucha textura pueden lograr esta textura que es como granulada justamente por la rugosidad de la hoja. Entonces por eso si quiero sugerir de una forma abstracta porque no estoy haciendo una obra muy realista pero si quiero sugerir de una forma abstracta como sería la nieve por ejemplo entonces puedo utilizar esta técnica perfectamente del pincel seco y a medida que se va agotando la pintura en el pincel igual sigo repasando otros lugares entonces se generan como estas pinceladas quebradas de color que pueden ejemplificar muy bien por ejemplo en este caso las huellas que quedan en la nieve a veces que se suelen ver que son un poquito más oscuras y estoy utilizando un tierra un color tierra oscuro hecho precisamente del violeta y el naranja y el amarillo de esos tres colores puedo variar hacia lo más claro lo más oscuro y si predomina un poquitito más el amarillo el tierra se vuelve como verde como si sería un tierra de sombra natural por ejemplo y en cambio si predomina un poquito más el naranja se pueden obtener muy buenos tierras de sombras tostadas y combina perfectamente porque en realidad armonizan bien porque estoy utilizando muy pocos colores pero como los estoy neutralizando agrisando entonces no presentan tanta tensión de colores complementarios los colores complementarios en colores muy puros generan gran tensión en la obra vibración entonces eso crea un contraste o impacto en la obra y si quieren algo más tranquilo como puede ser este paisaje pueden lograrlo muy bien atenuando la tensión de los colores complementarios por medio de utilizar directamente neutrales como estoy haciendo aquí que están todos neutralizados pero por ejemplo ahora podría colocar en los troncos de los árboles desgrafiados o en algunos lugares el naranja un poquito con un poquitito más de intensidad o un siena podría resultar por ejemplo de mezclar naranja y azul de hacer un siena bastante vivo cercano al naranja puro entonces eso también me genera un poco más de interés en la obra y ahora también lo que hice son mezclas voy utilizando el blanco de titanio esa acuarela blanca de titanio blanco de titanio que voy mezclando con diferentes porciones de las mezclas que ya tengo realizadas porque la nieve no tiene por qué ser blanca ni tenemos por qué dejar la hoja del papel totalmente en blanco podrían si estuvieran si lo hubieran proyectado así también podrían hacerlo por supuesto pero como este primer plano es bastante amplio entonces prefiero sugerir que toda esta parte si es un campo por ejemplo con nieve pero puedo sumarle más interés a este primer plano si agregó muchas mezclas de colores diferentes entonces estoy utilizando el blanco en partes con el azul agrisado con naranja en otras partes lo puedo utilizar con un poquitito de naranja amarillo y azul que se produce como un ocre muy clarito es decir voy sumándole al blanco de titanio muy pequeñas cantidades de las diferentes mezclas entonces eso me va a crear una textura en realidad entonces estoy creando texturas en el primer plano para hacerlo más interesante de la textura pude bajar la oscuridad de de algunos tierras muy oscuros que había colocado al principio y por medio de estas pinceladas también pude incluir una mezcla más clarita con naranja y amarillo y muy poquitito azul también para armonizar con los naranjas del cielo recuerden que una obra armónica también tiene que reflejar los colores en diferentes partes de la obra de esa forma se logra una armonía cromática también entonces lo que le da interés a todo este primer plano en realidad son las texturas y las diferentes mezclas de colores que podemos realizar aunque sean mínimas mínimos los cambios pero en el conjunto de la obra se ve como una obra con más trabajo más interesante para poder observar y además de eso bueno reflejé en las mezclas con blanco con blanco y azul para que se genere esas mezclas de grises pero con bastante tendencia al azul también tienen un poquito de naranja porque si no blanco solo y azul produce también un poquitito de disonancia pero si le agrego muy poquitito de naranja entonces puede hacer un contraste también con el naranja del cielo y ahora lo que hice es bajar un poquito la oscuridad en realidad es lo que quiero bajar de lo que serían los árboles que están más atrás y también esto genera variedad en las mezclas de verdes también entonces para poder enfriar un poquito más esa parte de verdes que hay en la distancia lo estoy estoy haciendo como una veladura pero más opaca entonces le sumé muy poquito de las mezclas con blanco y azul y casi nada de naranja para sumar variedad también a esa parte oscura de los árboles que están más atrás y ahora lo que voy a hacer no voy a hacer el poste que había planeado en el pequeño boceto de valor porque me parece que está bastante interesante la cantidad de texturas que hay hay mucho hay bastante como movimiento en el primer plano es decir mucha cantidad de texturas y mezclas variadas entonces pienso que un pequeño detalle sería suficiente como para sumar algo más interesante a la obra lo que hay que cuidar cuando trabajamos con neutrales es decir con colores complementarios que los vamos mezclando entonces se van neutralizando y hay que cuidar que no pierdan la identidad de los colores es decir que no vayamos tanto a los marrones o los grises y que vayan perdiendo cada uno su temperatura porque eso sí generaría una obra más neutralizada un poquito menos interesante desde el punto de vista cromático desde el color pero nosotros podemos como ustedes pudieron ver en este ejercicio pueden bajar la tensión que se produce entre dos colores complementarios en este caso serían dos pares de colores complementarios porque en ningún momento aparecen en este boceto los colores puros pero sí tienen suficiente identidad como para hacer una obra interesante desde el punto de vista del color es decir están neutralizados pero no están totalmente agrisados los colores por eso vemos naranjas podemos distinguir verdes en el primer plano también hay mezclas que son bastante con bastante cantidad de azul porque eso me produce contraste con el naranja contraste de complementario entonces eso es lo que siempre hay que cuidar cuando uno trabaja con colores neutrales de no perder tanto la identidad de los colores y también es muy interesante cómo puede variar una obra depende si nosotros proyectamos dar énfasis a una mezcla con un determinado color o con otros por eso es que este ejercicio y este estudio de colores de pares de complementarios lo hice en dos partes lo voy a hacer en dos videos a través de dos obras y entonces van a ver cómo uno puede lograr algo muy diferente desde el punto de vista cromático y atmosférico por ejemplo en una obra que en otra depende si domina un color u otro por eso en este caso bueno la dominancia la tiene el naranja junto con el verde los azules muy claros del primer plano generan contraste de complementarios con el naranja del cielo los azules claritos del primer plano con los naranjas del cielo pero ahora en el próximo video voy a hacer otro boceto más también a la acuarela voy a utilizar los mismos colores los mismos pares de complementarios amarillo violeta naranja y azul pero la dominancia va a ser diferente porque va a parecer mucho más el violeta que en este caso solamente lo utilicé para cuando quería hacer los tierras oscuros y este bueno es el esquema de valor que voy a realizar en el próximo video para variar ligeramente este bocetito este boceto que hicimos recién entonces utilizando los mismos colores vamos a ver cómo a partir de las mezclas podemos lograr una atmósfera diferente en la obra y hagan estos ejemplos y no se olviden de colocar en la hoja el título para que sepan que están trabajando con pares de complementarios anoten los pares que eligen porque pueden elegir cualquier par de complementarios de toda la rueda de color y experimenten con diferentes pares de complementarios y también bueno en diferentes técnicas los que trabajen en óleo y en acrílico tienen que trabajar en este caso con estos bocetos pueden utilizar el esgrafiado el pincel seco en el caso del óleo y del acrílico el pincel seco sí es con muy poquita carga de pintura inclusive se puede descargar el pincel en una hoja auxiliar y luego hacer el tratamiento de pincel seco sobre la obra y también bueno recuerden que van a tener que usar el blanco un poquito más cantidad porque en el caso de la acuarela voy dejando que aparezca también el blanco del papel pero en el caso del óleo y del acrílico pueden utilizar tranquilamente el color blanco cuando lo necesiten si quieren lograr los mismos colores con los que estamos trabajando pero si no pueden experimentar utilizando inclusive otros modelos no se preocupen por los detalles recuerden que estos son ejercicios que tienen que hacer para trabajar con complementarios con pares de complementarios y también más interesantes para que les quede el ejercicio y puedan sumarlo a su carpeta de color para luego poder tener esta herramienta también cuando planean el color en sus obras de saber que también pueden utilizar la rueda de color de esta forma eligiendo pares de complementarios para utilizarlos en una obra determinada así que bueno ahora les voy a dejar unos detalles del boceto y luego vamos a comenzar el próximo el siguiente boceto en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias.